El día 17 hubo una reunión en Córdoba, el jueves pasado, el 26 o 17, bueno no tengo bien presente la fecha, pero hubo la apertura de los sobres después de una prórroga que habían tenido las empresas, una obra que prácticamente ya está presupuestada, y el gobernador de la provincia ha dicho que durante su gestión va a llevar el tema de agua potable para todos y gas natural para todos. Todos sabemos lo que significa el gas desde cara a la producción industrial, hay decisiones estratégicas desde el punto de vista empresarial que se deciden por si una localidad tiene gas natural o no. Y para los vecinos ni hablar, para los que se mueven con garrafas, saben no solamente la comodidad, sino el tema del valor, del precio que tienen una y otra, que indudablemente nos parece que esta es uno de los puntos esenciales en orden al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. Yo diría que bueno, esto tiene los mismos tiempos administrativos que tuvo la ruta, con la ventaja de que ya estamos en el tramo final, ¿no es cierto?, y con la parte más importante que a veces es lo que afecta una obra, que son los recursos presupuestarios, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un presupuesto que por ahí no alcanza para satisfacer todas las necesidades que hay en la provincia, cuando consigue calzar una obra importante, como en este caso va a ser la red de gas natural, que va desde Zaira hasta Ciliopélico, indudablemente que bueno, la primera parte está lograda. Y lo segundo es que en el fondo sea la adjudicataria, una empresa que tenga la seriedad como la que hemos tenido en la construcción de las últimas dos rutas, algo que para acá a veces haberíamos algunos problemas. Así que yo diría que en poco tiempo más, bueno, Noatín que nos va a tener solucionado el tema de sus comunicaciones y sus vías de tránsito hacia todos los lugares de la provincia y del país, y vamos a poder decir que también estamos inaugurando una obra tan importante y tan ansiada como es la obra de red de gas natural. ¡Gracias!